Nada se compara a ti Por tu risa y tu belleza siento una adicción Tu mirada sin clemencia me traspasa, me atraviesa y desordena mi cabeza Nada se compara a ti desde el día en que te vi No hay segundos en los que no pienso en ti Desde que te conocí no puedo vivir sin ti En el mundo nada se compara a ti Estás hecha para mí, como te puedo decir, te deseo a morir